Oración de la mañana 10 de febrero. Señor mío y Dios mío, hoy amanezco agradeciendo por todas las personas que has puesto a mi alrededor, porque de cada una de ellas he podido aprender aunque en alguna circunstancia la relación no sea fácil. Tú siempre me haces crecer a partir de mi relación con el otro. Dame la capacidad de comprender y de ayudar cuando haya diferencia. No quiero encerrarme en mis terquedades para rechazar todo lo que propongan, sino ser capaz de reconocer su aporte y respetarlo. Te pido Señor mío que me permita ser también fuente de crecimiento para los demás, que pueda transmitir tu amor, tu paz y tu seguridad a los que tengo cerca. Acompáñame en el camino de ser hermano, esposo, padre, amigo, jefe, compañero de trabajo, pareja, y para que cada uno de ellos yo sea un descanso y no un peso más de su día. Mi vida está en tus manos. Amén. Hermosa oración. Ojalá y todos nos uniéramos para que las calles estuvieran limpias. Saludos a todos. Excelente fin de semana.